Las enfermedades raras afectan en Colombia a uno de cada 5 mil personas, pero aunque son poco frecuentes, los pacientes se enfrentan a retos como la obtención de un diagnóstico oportuno y los especialistas a pocos recursos para sus investigaciones. Varios grupos hacen investigación en varias áreas diferentes en cuanto a las enfermedades huérfanas, digamos que cada grupo tiene una enfermedad o un área de interés, pero acá la gran limitante que tenemos son los recursos. Los recursos destinados a investigación en nuestro país son demasiado limitados. Sin embargo, en Colombia se realizan investigaciones, una de ellas en conjunto con DEBRA, la Fundación Internacional para los Pacientes con Epidermólisis Ampollosa o denominada Piel de Cristal o de Mariposa, que tienen representación en varios países. Para el diagnóstico genético y la creación de un banco de ADN de los pacientes con epidermólisis ampollosa, tanto de Colombia como de toda Sudamérica, y diseñar las pruebas de diagnóstico genético para evitar unas técnicas más invasivas de diagnóstico como las biopsias. Enfermedades que aunque no son frecuentes, aparecen, pero por su poca frecuencia son muchas veces desconocidas. En este país y en algunos otros, muchos médicos no conocen estas enfermedades, entonces el médico no diagnostica lo que no conoce, eso nos lleva al subdiagnóstico. La lucha continúa por parte de los especialistas y los pacientes que esperan de la ciencia un tratamiento. En este momento se trabaja con la terapia génica, una alternativa muy cercana para la cura de las enfermedades hereditarias. Entonces nosotros estamos intentando trabajar por los pacientes, sin embargo, nuestro sistema de salud aún nos pone algunas barreras de acceso que nos limita poderles brindar a ellos todo lo que necesitan. Pero seguimos trabajando fuertemente y esperamos que en tiempos futuros todo lo que estamos haciendo tenga ya un desenlace mucho mejor que el de ahora.